Una cueva. Otro cofre. ¿Puedo pasar por el agua tranquilamente o como...? ¿Qué narices eso? Otra cinta. Vale, esa me un tono de nariz. ¿Puedo pasar? No. ¿Podríamos pasar por el agua? No. ¿Qué te regaló? No. 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 No sé por qué podemos pasar por sitios si yo te lo no. Me he equivocado yo, eh. He pegado el doble salto, he pegado el salto, a ver. Hasta el final de todo, tío. Por ahí va a ser que no. Por si. No hay ninguna plataforma. Había que probarlo. Nos va a acertar toda la vuelta, sí. Como si lo quiera. Yo creo que lo marco. Ahora vamos a ver cómo llega, vamos a ver. Estamos donde andas. Aquí hay otro copo, ¿no? ¿Escuchas? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un montón de zonas secretas, tío. Como, bueno, como el otro. El otro también tenía muchas zonas secretas, pero este creo que se han espapilado más, eh. Que ahí no hay nada, ¿no? Vamos a ver si quita esta. De la zona. Eh, ¿y ahora qué? Eh, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Eh, 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 eh. Ah, vale. Es un caminito aquí, el pequeñito. Si no lo perdemos de vista... Ahí está. Nos puede llevar a algún lado. Oh, no. Uf, lo chungo. ¿Cómo se llega allí, tío? Un caminito, eh. Un caminito, eh. Nos veo las baldosas en la sombra. Voy a probar un salto largo. Ya he visto cómo... Si no ha cambiado la cosa... Eso lo tienen chupado. Pues... Tenía clarísimo. Y si vuelvo a cargar... Ahí va. Es diferente. Ah, no, es como una mina. ¿Qué es eso? Bueno, es que aún va a bordear aquí, ¿no? Supongo. Y esto... Dispara uno y luego el otro. Qué bueno. Vale. ¿Y esto para qué es? Sí, habla de armas. Vale. Y esto es un gnomo. De los azules, además. más que no voy a pillar ahora ahora aparecen o lo podemos pillar el diamante somente hay tres si le damos en la lista para que sepáis dónde hostia si es que estamos en aquí en el fondo de la pantalla uno de los nuevos diamantes va a estar aquí se puede hacer fácil bueno el siguiente no modo diamante ya no es una prueba de plataforma como era la anterior una zona de plataforma rara esta es una zona de combate aquí es una prueba de fuerza y tenemos que alimentar este no molito para que nos aparezca el gran no molito bueno el gran gnomo firme el caballero no con firme mejor dicho que lo pone ahí y para dañar este personaje este enemigo primero tendremos que cargarnos a su campeón que es el guardián de grifos hay que matar al guardián de grifos y nos aparecerá un círculo de luz en cierta zona de la pantalla con el aleatorio con el que poniéndonos encima podremos podremos hacer daño mucho daño a los amigos es como un buffo estilo destiny 2 o destiny 1 da igual ese estilo eso que te metes dentro del círculo y hacer mucho más daño llevo el lanzaguis antes y no tiene mucha vida lo llevo con aguante con regeneración de salud y tal porque me parece que hace bastante daño sinceramente es bastante dañino y si me meto en un en un círculo de luz con la galvin como ahora pues como veis debajo de la vida bastante y bueno tenemos que repetir esta esto hasta que acabemos tenemos unos cuantos minutos tenemos que bueno hoy con cuidado si nos matan perdemos con lo cual estoy haciendo yo a correr para recuperarse a y es hacer todo el rato la misma función acabar con el guardián del caballero gnomo firme con ello nos aparece el círculo de luz ese círculo de luz que hay creo que hay cuatro zonas en este mapa que puede aparecer si hay cuatro zonas pues puede aparecer en una de las cuatro zonas y y bueno una vez que encima la quitaremos bastante veamos a esconder el guardia voy a intentar cargarmelo sin usar la galvin porque así la puedo usar en tenita contra contra el jefe lo cual le vamos a quitar más cuanto menos dure cuanto menos rotas tengamos que hacer en el círculo mejor porque ya veis que se lían padre se lían padre con los gnomos disparitos bueno vamos a usar un poquito esto lo vamos a recuperar ahí esta el círculo ah bueno ahi esta una suerte tia lo estan poniendo en el quinto pepino ahora venga fijo el que se come y ya por el gnomo si le damos la cabeza al círculo veis los números le damos círculo bueno nos hemos quitado bastante vida le hemos bajado bastante la vida ahora al jefe en teoría nos queda una ronda si lo hacemos bien lo podemos matar ya además es que no nos queda mucho tiempo un poco menos de dos minutos y como ya sabéis primero hay que cargarse cuando voy corriendo el tío se asoma para dispararme pero cuando yo me pongo a atacar el tío se cubre es que los frijoles ahora no llegan muy lejos eh mira que he saltado para ponérselo en la cara pero tengo que pillarle la distancia aún cuando mato me curo como veis un poquito eh con lo cual por eso lo he hecho me he parado a matar me quedan 30 hay que tener la sangre fria eh para hacer las cosas como veis quedan 30 segundos y estoy muy tranquilo ahí está el círculo no tengo ningún modo bueno tampoco es que corra mucho en este modo en esta zona y se nos va a esconder si se nos va a esconder mira aquí te he pillado ya no te muevas no te muevas no te muevas 15 segundos nos ha sobrado tiempo y todo y liquidado eh esto lo he hecho con el lanzaguis antes que no tiene mucha vida lo he probado también con el castaño la verdad que aguanta muy bien pero se me acaba el tiempo le falta daño le falta dps digamos este tiene bastante dps el lanzaguis antes y por lo tanto me ha sido sencillo conseguir bueno sencillo dentro que cabe porque como veis se están atacando por todos lados hay que ir dando vueltas y y bueno trabajando lo máximo posible sin ser muerto porque si morimos perdemos bueno a por el último gnomo diamante bueno hemos pasado de las plataformas el de las plataformas también el de el de fuerza física o sea el de daño el jefe este que habéis visto y ahora vamos a pasar al tercer gnomo que este va a ser puzle puzle inteligencia la verdad sinceramente es un puzle muy 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 difícil para ello hay que acceder a esta zona por eso me he cargado con el corte a césped me he cargado a ese guardián que está aquí al lado en esta zona de aquí vamos a encontrar el siguiente gnomo cofre que ya vendremos a buscarlo en la siguiente vía guía lo veréis los cofres y vamos a acceder por ahí no vamos a acceder a una cámara que como veis hay un unas piezas que hacen sombras hay el espejo que hay al final de todo hace sombras y lo que tenemos que hacer es hacer el dibujo correspondiente para ello os pongo las combinaciones arriba el número porque si tenéis que estar horas probando los primeros son fáciles porque son cuatro ruedas nada más cuatro anclajes pero son cuatro en total cuatro puzles y los dos últimos son de ocho anclajes bueno tiene cuatro posiciones digamos el anclaje cuando lo giras pero hasta que da la vuelta completa y este es el segundo digo hay cuatro la combinación es para arriba veis como va girando la sombra ahí y parece que no vaya a hacer la figura es que como veis es complicado y una vuelta y ahí tenéis la siguiente figura vamos a por la por la tercera ahora ya empieza lo de chungo ahora empieza lo que te poste os podéis tirar horas en descubrir ahora son ocho anclajes tres de cuatro vueltas cada uno y la combinación pues es la que de arriba la podéis hacer en el orden que sea el que queráis en los números pero que coincida el número con la pila con la pila que tiene el anclaje si el uno es el último es porque la pila es la de la última por ejemplo y la verdad que es un puzzle complicado complicado porque que ya hago ocho números ya tiene muchas más opciones de marea la perdida ahí está clicky bueno último vamos a entrar este es el último y también es de ocho pilas ya no hay más el máximo son ocho pilas no os preocupéis y el código es este cambia a diferencia del anterior cambia muy poquito prácticamente hay que dejarlo como el anterior pero cambian dos números hay que retocarlos por ejemplo por ejemplo si el anterior era 322 333 o 1 1 este es 322 200 eh 231 1 1 1 1 ya veis que que cambiar cambia un poco y sacamos la siguiente imagen con ello se nos abre un bueno iba a decir un puente no es un puente es las plataformas que ya he querido saltarme una plataforma ya me he ido al otro barrio por suerte no vamos a tener que volverlo a reiniciar hoy ya lo hemos activado a ver si se cortara la luz y tal pues si tendríamos que volverlo a hacer pero no es el caso vale parece que me uso el hipermodo para llenar esta y bueno vamos a hacerlo bien y con esto ya tendríamos el tercer gnomo pero no os vayáis porque os voy a enseñar para que sirve también conseguir los 3 gnomos diamantes evidentemente querréis ver el premio de los gnomos y de los 3 gnomos diamantes hay una puerta que es misteriosa esta puerta vamos a acceder a una cámara vamos con un castaño ahora si con una skin legendaria que han puesto nueva y aquí nos vamos a tener que enfrentar a un jefe a un jefe gnomo que bueno tendremos que vencerlo lo guapo de este jefe es que el escenario es un pueblo sirvi prepárate para bueno es bastante resistente estoy buscando mi versión tronco grande como es tema de DPS el DPS desde luego no es muy elevado es fuerte pero no muy elevado también nos atacarán súbditos y ahí lo guapo de la la cosa es que no se veía que tengo un poco de bastión y nada muy importante poco a poco con buena letra nosotros tenemos también mucha vida y bueno vamos con un personaje de aguante y bueno vamos con un personaje de aguante más que el DPS pero que no hace poco daño a ver que vamos a hacer claro las minas de este el tronco suave de los males y el tronco que lanzamos también hace bastante tiempo eso si no hay mucho más que movilidad tenemos movilidad quiero decir pero porque no nos movemos ágilmente en esta versión nuestra versión en Ana sí que sí bastante ágil ya empieza a cuanto menos vida tiene el bicho más más complicado se nos va a poner la cosa más súbditos nos van a salir también y bueno como veis ya el tío se ha subido encima de la piedra a instalarnos ahora se hace teleports se teletransporta poco a poco con paciencia lo haré y bueno y la suerte que tenemos es el tronco bueno si tuviéramos otro personaje lo caberíamos a ver 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 yo soy de aguante pero el jefe también es de aguante esto es una pelea de tanques esto es una pelea de tanques eso sí no se fía eso nada piedras volando es que el mapa lo final es porque es que va moviendo todo intentan confundir como sea y a veces y en ocasiones lo consiguen la piedra empieza a rodar va a flotar empieza a rodar o sea que nos flotará disparos y nos empujará teleports no 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 eliminado y nos da la medalla elección al caballero no 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 la verdad que la campaña de este juego está bastante mejor que las que hemos visto de otros plantas versus zombies y es bastante y tiene bastante duración sobre todo en temas coleccionables hay mucho mucho que hacer no ya lo iréis viendo porque estoy subiéndolo a saco guías de de toda la campaña como veis para ahora tenemos aquí ya todos gnomos para desbloquear los cofres del lateral hay que tener los gnomos de oro vale todos gnomos de oro del recuadro de encima de este cofre y podremos abrir este cofre que nos dará pues una placa de victoria del final cuando te matan pues le sale al enemigo tu placa de victoria con tu nombre te ha matado tal y esto igual todos los gnomos tienes en el recuadro este que hay encima puedes acceder a este cofre que es un cofre de oro que esto lo veremos en la siguiente guía haré una guía para los cofres de los siete cofres que hay de oro bueno especiales como estos 50.000 monedas como yo y y otra guía para los cofres normales los 50 que hay en el mapa y nada chicos vamos a por el ya tenemos al tener todos los gnomos nos tienen que también premiar para ello tenemos que ir a la cabina de teléfonos para ver la recompensa que nos dan que además suena eh escuchar es desde alguna dos calles a lo lejos fija la venganza es un plato que se sirve mejor cuando lo haces tú a ver que nos dan un sombrero raro y también dinerito a ver 50.000 monedas pues espero que os haya gustado que os haya servido no olviden comentar y darle like nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego deuuu y y